El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le comentaron, ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió, destruyan este santuario, y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, cuarenta y seis años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba, era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería, y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, hermanos, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la Catedral del Papa. De entre todos los templos de Occidente, este es el primero en antigüedad y dignidad, construido por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo principio y fundamento de toda unidad. Además, nos invita también a reflexionar sobre el ser humano, que también es templo de Dios. El templo es signo de la santidad que está presente en él. Me refiero ya, en la era cristiana, al misterio de Jesucristo. Él es el nuevo templo. En Cristo reside la plenitud de la divinidad, y por ello su humanidad sagrada constituye la verdadera casa de Dios. En él se adora a Dios, en espíritu y en verdad. Nuestros templos, grandiosos o pequeños, constituyen para la fe del pueblo creyente los recintos venerables de la presencia de Dios. Más aún, el lugar preferente donde se celebra la salvación para los hombres. En la imaginería popular se ha puesto a la obra de construir verdaderas obras de arte. Jesucristo, mediante la encarnación, se identifica a nosotros y nos constituye en templos nuevos, semejantes a él. Cada hombre, por el hecho de su solidaridad humana con Cristo, merece ser respetado también como templo. Quizás profanado por el pecado personal, pero templo, al fin, es donde habita el Espíritu de Dios mismo. La misión de Cristo y de la Iglesia es reconsagrar el templo de cada ser humano. Se han cometido, se siguen cometiendo, grandes profanaciones contra el templo de Dios, que es el hombre redimido por Cristo. Se dan prácticas perversas, homicidio, aborto, tortura, miseria, discriminación, violencia, injusticia social. La indignación de Jesús, manifestada hoy, como lo hemos escuchado también con severidad, responde al santo celo por la obra preferida de su Padre. Me refiero al hombre, quien destruye su obra para agradar a Dios, para de alguna manera acercarnos a este Dios que desea hacernos personas nuevas. Para realizar una obra se requiere un proyecto inteligente. Muchos obreros que trabajen para concretarlo. Nos encontramos cada uno con su propio templo, su propia vida. Qué bueno sería trabajar para lograr embellecer el templo de nuestra vida con la gracia de Dios. Un bendecido miércoles para todos.